Sin duda este evento se ha convertido en una fiesta, en una gran fiesta para el deporte de Arona donde se hace un reconocimiento público a los deportistas del municipio, al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina de todos los deportistas que han salido de aquí, del municipio de Arona y también, por supuesto, que no quiero dejar de lado, a los padres, a los presidentes y a todos. Aquí se hace ese reconocimiento y es una gala que lleva 16 años con este, va a ser 16 años haciéndose y yo creo que vamos a apostar y vamos a seguir con esta apuesta. Hay novedades en cuanto a que la ubicación no va a ser la misma que las 15 ediciones anteriores. Antes se hacía en la pirámide de Arona, ahora la nueva ubicación es el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos por lo tanto tenemos que tener en cuenta que al tener un aforo más limitado es imprescindible tener invitación para poder acceder a la gala. El día también se ha cambiado, antes era el domingo también porque en la pirámide nos dejaban solo el domingo, ahora va a ser el sábado, entonces definitiva la 16ª gala del deporte de Arona tendrá lugar el día, el próximo sábado, día 26 a las 19 horas. El formato va a ser como todos los años anteriores, se hará entrega a cuatro grupos, al mejor deportista, al mejor club, a las promesas y habrá también un premio internacional. La presentadora será Eva García, que actualmente está en la Televisión Canaria. Las actuaciones tendremos dos, que es el grupo de acrobacia Dynamic Show y BNK. Y en cuanto a los candidatos de deportistas, tenemos femenino, Nathalie González García, de taekwondo, subcampeona de España Junior, más de 67 kilogramos, y campeona de Canaria Senior, más de 67 kilogramos. Yanira Trujillo Pérez, boxeo, subcampeona de España Senior, en 69 kilos. Roberta Bornaghi, natación, campeona de España Master, de 50 metros mariposa, y subcampeona de España Master, de 50 metros libres. Y en cuanto al masculino, tenemos Gabriel Ramos Naranjo, taekwondo, subcampeón de España Senior, en más de 87 kilos, subcampeón de España Sub-21, en más de 87 kilos, campeón de Canaria Senior, en más de 87 kilos, Moritz Berg Eichet, no sé si lo he dicho bien, pero en natación, subcampeón de España Junior, en 50 metros libres, campeón de Canaria Junior, en 50 y 100 metros mariposa, 50 y 200 metros libres, y 200 estilos. Natación con aletas, campeón de España Gran Fondo, 6.000 metros, superficie, y campeón de España Junior, por punto. Y Orestes Molina Rodríguez, en boxeo, como campeón de España Senior, en menos de 56 kilos. Solo recordar, por favor, lo de la... para acceder al evento es imprescindible, las invitaciones que se podrán recoger en el pabellón de los cristianos, en el Jesús Domínguez Grillo, entre las ocho y media y las nueve y media de la noche. Para cerrar el acto, decir que, bueno, comenzar como casi que terminé diciendo que la gala, la curiosidad que yo destacaría es que eso, después de 16 años, de ser una gala ya tremendamente madura, absolutamente consolidada, siga más viva que nunca, con una gran repercusión en la población del municipio de Arona, con una gran aceptación por todos los que conforman la familia del deporte de nuestro municipio, y que cada año nos sorprende porque la media de afluencia está en torno a 1.500 personas en cada evento. Y por lo tanto, por eso le preocupa a la compañera concejal que por temas de... En primer lugar, porque disponemos de un nuevo auditorio recién inaugurado. En segundo lugar, por cuestiones también de racionalidad y de austeridad económica, hemos decidido también hacerlo en unas interacciones municipales, públicas, y estamos preocupados por eso, que se pueda desbordar la gala, y por lo tanto, pues la gente se sienta incómoda, ¿no? Pero es verdad, digo que en el mundo del deporte, además de decir que, siempre lo reitero, que el deporte de Arona es un mundo, que son de los que no solo somos un referente, sino que podemos presumir de lo que es el deporte de Arona de hoy, no solo por las instalaciones, no solo la infraestructura deportiva de primer nivel que tiene el municipio de Arona, que además ha seguido creciendo en los últimos años, sino además yo creo que hábilmente nos hemos ido adaptando a los nuevos retos y demandas del mundo del deporte, de los aficionados, y hoy por hoy Arona es, según es multicultural, también es multideportivo, donde prácticamente ofertamos casi todas las disciplinas deportivas que son posibles en cualquier lugar hoy del territorio nacional. Incluso de Europa, ¿no? Lo tenemos casi todo, y por lo tanto digo que es una de las cosas que nos sentimos orgullosos. Y además en dos líneas de trabajo, ¿no? Está la parte competitiva, que forma parte de la gala del deporte, donde entregamos premios por trayectorias deportivas, tenemos deportistas con campeonatos nacionales, que han participado incluso en olimpiadas, en campeonatos europeos, y luego está la otra vertiente de facilitar el acceso al deporte, a la práctica del deporte, a todos los sectores, a todos los segmentos de la población aronera, desde los niños, las niñas, adolescentes, personas mayores, tercera edad, y sobre todo también con un componente importante social para la práctica del deporte de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, que además lo hacemos en esa vertiente del deporte como fuente de salud, como un recurso sano y saludable para nuestra población. A continuación voy a anunciar el premio internacional, al que también hacía alusión la compañera concejal de deporte, que dentro del mundo del deporte este año se ha querido premiar, como leyenda del deporte, a dos grandes de la lucha canaria, como son Melquía de Rodríguez, el Pollo de Tenerife, y José María González, Parra y Segundo. Pues entonces, ahora invitar a eso a proceder a la votación de las propuestas que hemos señalado. ¿Si hay alguna pregunta con respecto a la gala del deporte? Bueno, el aforo no se ha dicho, pero el aforo está en torno a 800 personas, o sea que pasamos de 2.000 de aforo que tenía el Mare Nautrum en la auditoria, a nuestro auditorio público que está en torno a 800 personas, que también es una cifra considerablemente alta. ¿Qué es lo que se ha dicho?